de Nicaragua. Ahora tenemos a Gonzalo Carrión, él es abogado del CENIT, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Bienvenido, señor Carrión. Buenas tardes, mucho gusto. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias a usted por establecer este contacto con nosotros y aceptar nuestra llamada. Fíjese, importante preguntarle a usted, estábamos viendo cómo Amnistía Internacional presenta este informe y acusa al Estado de Nicaragua, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, de persecuciones, de muertes. ¿A dónde podrían ir a parar estas denuncias? Bueno, de hecho, en el proceso que ha hecho tanto la visita que ha hecho Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente ustedes conocen, bueno, en el caso de la Comisión, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y coinciden en un tema que el Estado y el gobierno de Nicaragua ha negado. O sea, que además de asesinar, de masacrar a jóvenes en nuestro pueblo, en más de 80 personas, incluso hay datos que se aproximan hasta 90 personas asesinadas en 40 días, el Estado de Nicaragua, además de asesinar, ha negado los crímenes, como ha descalificado la protesta, incluso en algún momento, los primeros días de la represión de abril, que comenzó el 18 de abril, y ya comenzaron a matar el 19 de abril, cuando ya habían cerca de 25 personas asesinadas, el Estado incluso en el primer momento paró de contar hasta 10 aceptando, pero a la vez descalificando los crímenes, los mismos asesinatos cometidos por sus fuerzas, sea de la policía o de las fuerzas que le llaman de choque paramilitares o parapoliciales, y ellos pararon de contar hasta 10, pero no pararon de matar, hasta el punto que la masacre y la ejecución, como lo dice el Instituto Internacional, ya llegan a más de 100 personas. Graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua, ejecutadas por fuerzas de la dictadura dinástica Ortega Murillo, y el país está en más de 40 días en una rebelión cívica, una rebelión desarmada, y que ha sido respondida por el Estado con una generalizada represión criminal, con orden, como dice el informe de mi tía, con orden de disparar, disparar a matar. Fíjese, ¿cómo evalúan ustedes también el impacto y la propia actuación de esas fuerzas del gobierno, que dice usted que son, además de fuerzas policiales, también paramilitares? ¿Cómo es la actuación de ellos? ¿Cómo ejecutan estas muertes? Bueno, tanto la Comisión Interamericana como la CID, pero nosotros y las familias, pues, que los que trabajamos acá en Nicaragua como defensores, están documentadas, los muertos les han quitado la vida con disparos en la cabeza, con disparos en el pecho. Son disparos, por eso se dice disparar a matar, porque son disparos, muchos de ellos con fusiles de guerra. En Nicaragua se utiliza, por las fuerzas militares y policiales, el fusil ACA. Entonces, con ACA han respondido para reprimir y matar a manifestantes, que se han movilizado en miles, que comenzaron las protestas en universidades del país, estatales y algunas privadas. Entonces, el Estado responde criminalmente con fusiles y con armas cortas, también armas de fuego, que las usan tanto los policías o como esas fuerzas de civil, que son señalados también de ser policías vestidos de civil. Por eso es que se llaman fuerzas estructuradas, organizadas por el Estado, que tienen el mismo propósito de la policía. O matan policías, son policías, vestidos de policía, matando en una represión con fuerzas antidisturbios, pero tirando a matar, utilizando los fusiles de guerra, o las escopetas que disparan también. Estas escopetas disparan balines, que también de cerca han matado a manifestantes, o lo hacen de civil y también lo hacen armado. Hay imágenes de una persona en Masaya de civil, con un fusil de guerra disparando en plena luz del día. Entonces, en Nicaragua está desatada una represión criminal a carga del Estado, o lo hacen agentes del Estado o particulares con la acudicencia, con el amparo al Estado. Entonces, una represión criminal, como lo resume el informe de la identidad, irá a matar. Y eso lo tenemos comprobado. Señor Carrion, fíjese. Es una verdadera cacería, una verdadera masacre la que hay en Nicaragua. Señor Gonzalo Carrion, usted como abogado del CENIT, le pregunto, ¿cómo quedan las garantías a estos muchachos que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares? Ayer los entrevistaba, recientemente me contaban los propios universitarios que nadie les garantiza a ellos la vida y el cumplimiento de estas garantías, de estas medidas cautelares. Bueno, para que tengan conocimiento, la mayoría de las medidas que se han ordenado, medidas cautelares por la Comisión Interamericana, se han ordenado. El Estado de Nicaragua no las ha cumplido como se debe en la obligación que implica su compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Para su conocimiento, nosotros como defensores tenemos medidas cautelares desde hace 10 años y no paran las amenazas por nuestra labor, por denunciar los abusos del poder. Hay varios ciudadanos. Hace unos pocos meses, en este año, una campesina que le mataron a sus dos hijos, tal vez que ustedes conocieron el caso de María Valle, ella tiene medidas cautelares. Hay varios defensores de derechos humanos que tienen medidas cautelares, pero el Estado no las adopta, no las cumple, no las acuerda con los beneficiarios. Y bueno, por supuesto, recordar a la campesina, a la dirigente indígena, ¿verdad? Berta Cáceres, que teniendo medidas cautelares, la asesinaron en Honduras. Entonces, las medidas cautelares tienen un propósito, tienen un importante objetivo de proteger la vida de las personas, pero cuando no hay voluntad de los Estados, cuando los Estados son precisamente los principales ejecutores de los crímenes, cuando son los que violan el derecho a la vida, las medidas cautelares son buenas intenciones y que se convierten en eso, una buena intención, pero con abusadores, como en el caso del Estado de Nicaragua, que estamos gobernados o desgobernados por una dictadura, las medidas cautelares son eso, medidas cautelares esperan de una voluntad del Estado, porque, para que ustedes sepan, después de que la Comisión informó, la Comisión Interamericana informó de su visita, la Comisión reportó 76 personas ejecutadas, así aceptadas por el Estado, 76, y ya son casi 90, o sea, han matado a más de 10 personas, y dicho sea de paso, después del informe, el Estado, en una mesa de diálogo, dijo que admitía las recomendaciones de la Comisión, las primeras, decían, cese la represión, y hay otra recomendación de la Comisión, que dice desmantelar a las estructuras criminales, que están operando como escuadrones de la muerte, nada de eso ha pasado, porque hay operación de verdaderos escuadrones de la muerte, que andan matando personas, después de la visita a la Comisión Interamericana, para que ustedes tengan la dimensión de lo grave, de esta represión criminal en Nicaragua, pero decirles que hoy en Nicaragua hay una gran marcha, porque en Nicaragua se celebra los 30 de mayo del Día de las Madres, pero hoy no hay que celebrar, porque todas esas mujeres que han perdido sus seres queridos, hoy van a recibir la solidaridad, vamos a hacerle un homenaje a las madres, y en este momento ya se moviliza el territorio nicaragüense para hacerle homenaje a las madres de los caídos, a las madres de los asesinados. Muchas gracias, señor Gonzalo Carrión, muchas gracias por este contacto con usted. Gracias a ustedes por habernos dado también la oportunidad de escuchar por nuestra parte como defensores de los derechos humanos y el compromiso de seguir acompañando a las víctimas de esta dictadura. Bueno, era Gonzalo Carrión, abogado del CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Conversábamos con él sobre la situación de violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.